Ahora sigan los pasados Amigos de Sayoc Enobar los tambos A la familia estamos muchísimas gracias Caramelo caspa ¿Qué? Dice el gol Vamos allá a ver cantemos contigo Caramelo Caramelo caspa Chibi, pibica Esvenido caspa Chima por acá Vamos allá Adiós Adiós Ya que? Ya que? Dice el gol ¡Vamos! ¡A ver un chiquita que se queda con la búl! ¡Búlchima! ¡Michida hoy con mancati canibari! ¡Taxa no hay con mancati canibari! ¡Michida hoy con mancati canibari! ¡Taxa no hay con mancati canibari! ¡Muchas ayú ya estás! ¡Aquí se ayú ya estás! ¡Machicharikangis! ¡Uma cuisitaza! ¡Muchas ayú ya estás! ¡Aquí se ayú ya estás! ¡Muchas 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 ayú ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!